Lo primero agradecer vuestra presencia, que me consta que habéis hecho un gran esfuerzo a algunos y a algunas, porque habéis venido desde muy lejos, aunque os tenemos muy cerca. Y lo primero de todo quería agradecer a las personas que han hecho posible este evento, el que estemos aquí, tengamos este stand y podamos visibilizar y exponer lo que el sindicato ofrece y lo que el sindicato hace al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector y a todos los participantes de la feria. Muchas gracias a las personas que habéis estado en los temas de comunicación, en los temas de montaje y demás. La verdad que es algo importante. Jaime ha dicho muchas de las cosas que me tocaba también remarcar, pero fundamentalmente este es un stand que reivindica el trabajo decente. El turismo sostenible, creemos que es compatible. Un sector que aporta más del 11% del PIB de España, emplea a más del 12% de la población activa, a nada más y nada menos que 2 millones y medio de personas, es un sector que hay que reivindicar, que se tiene que reivindicar y que tiene que trabajar con condiciones decentes. En los últimos años hemos visto cómo se han precarizado un montón de condiciones laborales derivadas primero de la crisis, que ya está olvidada, hace ya 5 años que salimos de la crisis en el sector turístico, y luego las sucesivas reformas laborales que han ido empeorando las condiciones. Hemos trabajado sin cesar en ello. Hoy podemos decir, por ejemplo, que el 66% de las plantillas están cubiertas frente a la externalización de servicios y que se aplican los convenios sectoriales a más de dos tercios de las plantillas porque la negociación colectiva así lo ha hecho posible contra viento y marea y contra las reformas laborales. Exigimos que cambien las leyes, pero no nos paramos. Nosotros negociamos convenios, hacemos pequeñas leyes que mejoran la vida de la gente y además queremos ir más allá. Queremos utilizar las redes, las herramientas tecnológicas para hacer partícipes de la mejora de la calidad del turismo en cuanto a condiciones laborales a los usuarios, a las instituciones y también a las empresas. Muchas veces las empresas se quejan de que las campañas de precariedad que hemos hecho son injustas porque ponen en el mismo saco a todos. Bueno, ahora van a tener una grandísima oportunidad de reivindicarse. Hemos puesto en marcha junto con la Universidad de Málaga y la Unión General de Trabajadores. Ayer lo presentamos junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo y el día 25 presentaremos a las 12 de la mañana en el ámbito de FITUR el sello de calidad de turismo responsable, socialmente responsable y laboralmente responsable que es Hoteles Justos. O en la nomenclatura inglesa porque es una campaña internacional del sindicalismo internacional de la globalización sindical de los derechos, Fair Hotels. Os animo a pasarlo bien, os animo a que nos conozcamos mejor y vamos a animar a todo el que pase por el stand a que conozca los sindicatos, sus servicios, sus ventajas y sobre todo el trabajo que estamos haciendo en materia de prevención de riesgos, en materia de formación y cualificación, en materia de salarios como no y en materia de reivindicación de la profesión. Así que nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y a disfrutar.